Infórmate aquí con Dexter Santiago. En el vehículo que se trasladaba el pelotero Andy Marte, una Jeepeta Mercedes-Benz, color blanca, había una caja de whisky Buchanan's, según se pudo constatar en el lugar del accidente es donde esta madrugada perdió la vida. Un exceso de velocidad provocó que el jugador de las águilas y baeñas se estrellara esta madrugada en el tramo carretero de Pimentel. Marte, de 33 años, se dirigía solo en el vehículo hacia San Francisco de Macorís. En estos momentos se le practica una autopsia en el Instituto de Ciencias Forense de esa ciudad. El vehículo quedó destruido casi por completo, y aún permanece en el lugar del hecho, según se pudo verificar. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más.